Día cero de nuestro crucero por el mar Adriático, te voy a estar contando todo lo que va a pasar en nuestro día a día pero muy reducido para que sepas y tengas una guía de todo lo que puedes hacer en tu próximo crucero, vamos a ello Nos encontramos en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria y por supuesto aquí vamos a coger un avión que va a hacer escala en Barcelona Una vez en Barcelona estaremos 7 horas pero como es mucho tiempo hemos decidido ir a disfrutar de su ciudad Hoy es la hora del desayuno, una forma de buscar economía, tienen que prepararse los bocadillos en casa y después automáticamente lo compramos por tres tipos ¿Dentro del aeropuerto? Dentro del aeropuerto para poderlo subir a un avión Claro, una forma económica como buen viajero, un viajero que se respete se lleva su bocata preparado desde casa Así ahorramos mucho dinero Este es el bocadillo Enseñalo ¿Vamos un cezano con queso? Claro, nos levantamos a las 4 de la mañana y el sueño que tengo es de arriba Pero las tenemos sorpresas porque cuando lleguemos a Barcelona vamos directo para la boquería para degustar todo el tipo de plato, el video que saldrá próximamente Acabamos de arribar en el aeropuerto de Barcelona Es tan grande que a veces incluso hay que caminar 40 minutos para llegar a la puerta de embarque Ahora estamos buscando la salida para ir a la ciudad Vamos a elegir el aerobús que no es el medio más económico para trasladarse a la ciudad pero es el que más a nosotros nos gusta y además es muy rápido Como ya hemos hecho previamente el check-in para el vuelo de Barcelona a Venecia pues podemos estar sin problemas bastante tiempo disfrutando de la ciudad y luego pues llegar con una hora de antelación para coger nuestro vuelo Aquí cualquiera se arruina porque no solo hay para comer sino montones de cosas Allá arriba la sala VIP Es que es increíble Es que es inmenso, hay de todo Me da mucha risa porque hemos encontrado ya la puerta de salida para coger el aerobús y a veces ni siquiera sabemos cómo lo logramos porque es tan grande hay tantas señalizaciones Es como que vamos como las ovejitas detrás del gran grupo y bueno pues llegamos a la salida Ahí están las indicaciones En junio del 2024 el precio del aerobús es 7 euros con 25 centavos por persona Se demora 30 minutos en llegar a Plaza Cataluña Acabamos de llegar a la Plaza Cataluña y ahora vamos a dirigirnos por la Rambla hacia la Boquería Ya hemos merendado en el avioncito como vieron pero bueno queremos seguir probando cositas Se nota que han comenzado en las vacaciones Miren cómo están las Ramblas No cabe una persona más Y como deben saber las Ramblas de Barcelona no solo es popular por su belleza sino también por los carteristas así que siempre tengan sus pertenencias bajo el ojo y bueno a disfrutar el paseo Nosotros vamos con mochila pero como ven allá detrás traigo mi guardaespalda que me van vigilando a mí papá los vigila a ellos y así nos vamos vigilando entre todos Increíble pero a esto hemos venido a Barcelona a la Boquería a comer Y ya hemos vuelto en el aerobús hacia la Terminal 1 que es donde cogeremos nuestro vuelo a Venecia Segundo vuelo del día Vamos con una hora de retraso pero ahora sí Bienvenidos a Venecia 10 y cuarto de la noche hemos llegado al aeropuerto Marco Polo de Venecia es la primera vez que venimos al menos yo Para salir de aquí nos guiaremos por esta señalización Ushita Tenemos varias formas para llegar a la isla de Venecia Vamos a ver cuál elegimos nosotros Hemos investigado que hay un autobús o una guagua que nos lleva por 3 euros y también un tren Vamos a ver Al frente ya tengo la estación Y justo a la salida tenemos aquí una guagua que nos lleva directo a Venecia su coste es de 10 euros Ya la hemos pagado pero bueno estamos deseando llegar 20 minutos se ha demorado el autobús en llegar aquí a la estación de guagua Ya estamos en la isla de Venecia y ahora voy a mostrarles un poquito de las imágenes de Venecia por la noche Y ahora vamos caminando hacia nuestro hotel que está muy muy cerca a la plaza San Marcos Vamos a ver si nos sorprende o no por el precio que hemos pagado Miren en estas vistas para que vean qué bonito Qué bonito desde aquí Seguimos Esto es uno de los primeros puentes Vamos a ver que vamos a pasar unos cuantos puentes Ya verán que esto es un buen ejercicio Detallito Llevamos 30 minutos caminando Se debe ver que estamos cansados y muy sudados Y es que aquí ahora mismo son las 11 y media de la noche y hace 30 grados Madre mía por suerte cogimos un hotel con aire acondicionado Increíble Para esta aventura hemos elegido el hotel de 3 estrellas Antico Panada Como pueden ver tiene un estilo bastante antiguo Pero lo mejor de todo es el precio y que queda 200 metros de la plaza San Marcos Y desde la plaza San Marcos me despido por hoy Este ha sido el día cero del inicio de nuestra aventura Suscríbete si aún no lo has hecho que estoy segura que te serán estos videos Y esta serie del crucero Costa Deliciosa por el Mar Adriático De mucha ayuda para planificar tu próximo crucero ¡Chao! Si vienen a Venecia no pueden dejar de montarse en un tragueto Que les va a dar el recorrido hacia la otra orilla Son poquitos minutos Pero bueno disfrutan de un paseo en góndola por solo 2 euros Pedido todo esto María está deseando probar Hace muchísimo calor pero bueno hace fresquito aquí Pero nosotros vamos a ir a la estación de trenes Para coger un trencito que nos va a llevar hasta el puerto de crucero Tienen que tocar esta opción Un viaje, un Corsa Ahí ponen la cantidad de personas Y listo Le dan efectivo o en carta y a pagar Y al final hemos cogido este barquito Que es la lanzadera que sirve para llevarnos hacia donde está el crucero Está súper gracioso Al final nos están dando aquí un paseo gratis Incluido en el precio del crucero Pues por todo el canal Así que increíble ¿verdad?